Era la fría mañana del 28 de enero de 1986, hoy hace 25 años. Los astronautas del Challenger desayunaron cerca de las 5 de la mañana y posteriormente salieron rumbo a la plataforma de despegue. Aquí los vemos en su orden Dick Scooby, el comandante, Judy Resnick, la especialista, Ron McNeer, Mike Smith, Krista McAuliffe, la primera maestra en el espacio, Ellison Onizuka y Greg Jervis. El vuelo había sido pospuesto varias veces. Krista McAuliffe, la maestra fue escogida entre 11,000 candidatos que aspiraban viajar al espacio. Su sueño inspirara a los niños para que alcanzaran las estrellas. El Challenger iniciaba su rumbo. Seis segundos antes del despegue se encienden los motores del transbordador y posteriormente el lanzamiento. Todo marchaba bien. Al momento la orden de máxima velocidad e inmediatamente la explosión. 73 segundos posterior al despegue. No se vieron los pedazos. Es reconocer que habíamos perdido a la tripulación, los cuales muchos de ellos conocíamos personalmente. Quienes estaban en el Centro Espacial Kennedy observaban atónitos el momento de la explosión. Hasta se vivieron momentos de histeria. La NASA mantiene la investigación del Challenger sellada, pero el astronauta, el doctor Story Musgrave, dice que los astronautas murieron cuando la cabina impactó el agua en el océano. El entonces presidente Ronald Reagan lamentó la tragedia en un discurso desde la Casa Blanca, indicando que los astronautas nunca serían olvidados. Al fondo la plataforma de lanzamiento y más acá la bandera de los Estados Unidos izada a media asta. En homenaje póstumo a los siete astronautas que murieron la fatídica mañana del 28 de enero de 1986. Hoy en el centro de visitantes del Centro Espacial Kennedy, donde se encuentra el monumento a los astronautas que han perecido en el espacio, desde el Apolo, el Challenger y el Columbia, se recordó su sacrificio. Nadie creía que esto sucedería. El que debió haber sido un día de gloria para la educación, se tornó en tragedia. Y en un segundo perdimos a nuestros amados. De todo el modo, la exploración del espacio no se detiene. Porque los medios para poder ir al espacio son medios bien difíciles de poder sobrepasar de una forma que sea perfecto sin ningún motivo de accidente. En la cámara, Donaldo González. Les informó Oman Machuca, Telenoticias Orlando y HolaCudad.com